La temperatura más alta que podemos ver en estos momentos al menos en este mapa es la que tienen en Hermosillo, están amaneciendo a 29 grados y es que son tres estados los que esperan temperaturas superiores a los 40 grados, Baja California, Sonora y Campeche para ser más precisos. Por cierto, la ciudad de Campeche tiene 25, la ciudad de México está lloviendo en algunas partes, de nueva cuenta manejar con precaución, Guadalajara 18, al igual que Oaxaca. Y bueno, pues se nos forma una nueva tormenta tropical en el Pacífico, se trata de Kevin, los pronósticos están indicando que el fenómeno se estará alejando del país, sigue mar de fondo en las costas del Pacífico y seguirá lloviendo aquí en la ciudad de México, lluvias, posible granizo, Carlos, tormentas eléctricas, 23 grados. Se ha marcado como el mes de más precipitaciones y eso que apenas vamos comenzando, ayer de nueva cuenta llovió muy fuerte en todo el centro del país y siguen las lluvias aquí en la ciudad de México, 15 grados tenemos en estos momentos, Guadalajara 18, Monterrey con 23, La Paz tiene 27 y en Tapachula hay 25 grados. La imagen de satélite nos sigue mostrando el evento de mar de fondo desde Baja California Sur hasta Chiapas, canales de baja presión, la onda tropical número 33 por lo que siguen las lluvias hacia Oaxaca y Chiapas principalmente y se nos forma la tormenta tropical Kevin. Este fenómeno que sigue alejado de costas mexicanas a 825 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y que bueno, pues ya la trayectoria nos está mostrando que el fenómeno se estará abriendo en el Pacífico sin impactarse y de hecho debilitándose en aguas del Pacífico. En el noroeste del país más lluvias para Culiacán, Durango, lloverá también en Mazatlán en contraste con Mexicali, 42 grados para hoy, tiempo seco para Juárez y para Chihuahua, Hermosillo seco y caluroso, Tijuana 26 grados para hoy. En la ciudad de Monterrey solo un 20% de probabilidad de lluvias en una jornada calurosa de 32 grados, Altillo soleado, Zacatecas y puede reportar precipitaciones al igual que San Luis Potosí que se va a los 26 nublados y lluvias para Tampico, Matamoros con lloviznas aisladas. En el centro del país, como le digo, las lluvias, las tormentas eléctricas, granizadas y los vientos seguirán siendo la constante hacia Querétaro, Pachuca, Tlaxcala, León con 25 grados, Aguascalientes también se va a los 25, más lluvia para Guadalajara. Tepic alcanzará los 31 y también espera aguaceros con tormentas eléctricas. En Toluca, 22 grados para hoy, lloverá en Cuernavaca, en Morelia con 26 grados, Ixtapa y Acapulco con algunas tormentas y también con ese mar de fondo que son olas de hasta 2 metros y medio de altura. Puebla, 22 grados y Chilpancingo con 30. Y para el sureste del país, que les espera, en Mérida con calorcito, 36 grados, periodos de sol y nubes, lluvias probables para Cozumel, para Campeche, tiempo lluvioso, Oaxaca, Tuxta, Gutiérrez, el puerto de Veracruz y Villahermosa también con lluvia y con mucha tormenta eléctrica. Este fue el reporte del Tiempo, Carlos. Gracias.